Give it to me like Martina excelente Y cuando giran La primera en Franklin A la derecha Lo primero que van a también observar Es peatones Y mirar el espejo Del lado derecho Y ahí está No hablamos Franklin, no hay peatones No hay cartel de pare ni de seda al paso Por lo tanto Acá la primera tiene a la derecha Como no vienen, salimos Ahí terminaron de pasar los peatones Excelente, ustedes van a ver como muy cerca Pero es porque lo puse con el Que abarque todo Entonces, a algunas cosas les parece Que le estamos haciendo filo, pero no es así Nada que ver Un pare a la izquierda Acá hay un pare a la izquierda Antes de doblar arriba de janeiro Hacen el 1 y 2, 3 Recuerden que pare es pare Eso es pare, 1, 2, 3 Y salimos, como no hay semáforo Salimos Tiene un cartel tapado ahí Que es señal obligatoria Y salimos, no viene nadie y nos vamos Tampoco se queden a vivir en el pare Solamente hacen una detención Que el auto se detenga Y sale, bueno Vamos por Río de Janeiro Taranguren Esta zona es con semáforo Así que no hay problema Pero se mantienen por la derecha Se mantienen por la derecha Porque pasando Diabeles Que son ahora en 3 cuadras prácticamente Se gira a la derecha Entonces Me mantengo por acá Y llevando siempre Entre 25, 26 Más o menos la velocidad A 20, dependiendo del tráfico Bueno, como siempre Allá a la derecha Sobre el techo de ese auto Ya pasó a parpadear Es hora que tenemos que ir poniendo embrague Y primera teniendo lista Muy bien, Martina Y ahí abrió el semáforo Empezamos a mover No sé, muy bien Muy bien Seguimos por nuestra derecha Río de Janeiro Cada vez que ustedes salgan así Observen siempre Si no tengo obstáculos Si lo tengo, bueno Voy a ir O espero Yo Anticipo la jugada En este caso Martina Seguís de referencia Es el taxi tuyo Que lleva tu 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 mano Por así decirlo Acá es peinar el freno Peino Venís en segunda vez Suavecito Y pasamos Muy bien Genial Tu referencia Usen siempre de referencia Uno auto Que vaya delante de ustedes En este caso Es nuestra referencia de taxi Si vemos que va a poner ahí baliza Bueno, ahí ya Vamos Observando Obviamente que va a ser una detención Porque auto con baliza detenido Sin baliza estacionada Pasan Diabeles Señalizan Para que no les toquen bocina los de atrás Ni los quieran apurar Y acá hay prioridad Y acá hay prioridad a peatones Hay un cartel de prioridad a peatones Taxis paró En la senda peatonal Ustedes nos pasan Observan No hay peatones Salgan No se queden No hace falta Porque es como un ceda al paso Para los autos Para todos ¿No entendés? Si no vienen No freno Bueno, acá mantenés En el derecho Y allá viene un cartelito de par ¿Ve? Gigante Entonces, ¿qué hacemos? Me pongo exacto Muy bien señalizando Que hago cambio De eso Siempre que hacen cambio De sentido De carril Lo señalizan Y acá Martina le dije Martina Es un pare Como vos venís por la derecha Te quedás Haces Uno, dos, tres El pare está acá ¿Ve? Y salimos, ¿eh? Listo Y ahí salimos Suave, despacito Eso Y ya está, ¿eh? Porque aparte vos tenés acá Prioridad de paso Por ir a la derecha La pierdo cuando voy a hacer el giro Si yo ahí tenía que girar a la derecha Ya pierdo prioridad Como en este caso, ¿eh? En este caso Que vamos a girar Que es Portugal Bueno, en primer lugar Observo, no hay peatones No hay nadie Giro Pero si me viene un auto de la esquina Yo tengo que dejarlo pasar, ¿eh? Y bueno, ahí nos vamos En cambio Si yo seguía para aquel lado Este, no ¿Me entendés? La derecha A la derecha Perdés el paso Cada vez Que vas a girar ¿Sí? Muy bien Venimos por Portugal Vamos a ir En la búsqueda Ya de directorio Acá El truquillo Que hacemos Es esperar No viene nadie Salgo Pero me quedo del lado derecho No me quedo del lado izquierdo Porque ahora vamos a doblar Para ir a A la A directorio Entonces, acá tenemos un pare ¿Ves? Acá que está bien escondido Atrás del árbol A la derecha Arriba de la escoporte Y vamos a dejar que pasen los peatones Una vez que no Que ya no tenemos Que los peatones han pasado Igual acá parece Como que están muy Y bueno No viene nadie No viene nadie Y esto es el truco, ¿ves? Entramos y salimos Como haciendo una L, ¿ves? Para que Para que nos quedemos De esta manera, ¿ves? Ahí, ¿ves? Excelente Porque viene Díaz Vélez ahora Viene Díaz Vélez Entonces, señalizamos Perfecto lo tuyo Y en vez de quedarnos Hacia la izquierda De acá de la avenida O sea, de esta izquierda ¿Ves? Nosotros giramos más abierto Para que Para que Dejemos este carril Porque al girar Ya tenemos rojo El próximo semáforo, ¿ves? Entonces Tenemos todo el tiempo Del mundo Para elegir el carril Igual, si salen por la derecha Después se van cruzando Señalizando Obviamente Pero en este caso Nosotros hicimos como una L Para entrar En En Díaz Vélez Como podés observar allá Tenemos Autos en doble fila Lo podés ver de acá, ¿no? Sí Entonces Te corres un poquito Para el carril este Señalizás Eso es Que no viene nadie Además Eso es Y te quedas ahí ¿Ves? Muy bien Y acá nos quedamos ¿Por qué? Miren Autos en doble fila Allá, ¿ves? Hay tres autos Entonces Una vez Vos seguís por ese carril ¿Ves? Porque si no Iríamos tranqui por este Pero están ahí en doble fila Entonces seguís Te vas por este Club de giro En la próxima, ¿eh? Que ya está Dale ¿Vale? Muy bien Muy bien Nos vamos a la izquierda Ahora ¿A la izquierda? Sí Muy bien, ¿eh? Estamos con Martina La jugadora de las Grandes Ligas Recuerdan ustedes El video en Puerto Madero Y no podía faltar Y no podía faltar De que ella venga Y haga Estacionamiento paralelo Entre las vallas, ¿no? Eso Muy bien Y ahí está Esto ya lo conocen ustedes Espejitos Lo demás Pero quería mostrarles La pista de aprendizaje Está muy linda Excelente Toda la dirección para acá Toda la dirección para que lo vas dejando en paralelo ¿Te acordás? Eso, cuando entra la trompita ¿Por qué? Para que dejemos el espacio De la escobita del barrendero Eso Cuando la veas paralela Frena Un poquito más Que quede paralela ¿Te acordás? Listo Ahí está Listo Bueno, muy bien Martina Salimos, ¿ves? Porque ahí queda el espacio Que es para la escobita del barrendero Bien No sé si quiere bajar a chequear La escobita del barrendero Una genia Martina Jugadora de la grande liga Y tenía que venir Nada menos que a nuestra querida pista de aprendizaje Que es única ¿Sabías que es única en Latinoamérica? Que hay una pista así exclusiva Para que puedan aprender a manejar, ¿eh? Así que Tienen que ir Buscar la página De la pista Y sacar turno Y venir, ¿eh? Así que bueno Nosotros nos vamos A hacer otra Vamos a hacer Aquella Es la retención De embrague O salida en pendiente ¿Vamos? ¿Vamos? Una genia, ¿eh? Para todos ahí Una genia Martina Jugadora de las grandes ligas Ya Así que vengan, ¿eh? Así que vengan, ¿eh? Vengan a practicar Primera vez que viene ella Le gustó la pista de aprendizaje Está muy bien cuidada Muy amable la gente Del predio Ante cualquier duda Ustedes le consultan Y tienen para hacer Bueno, ahí está la pendiente Que decíamos Para hacer la salida Tienen los estacionamientos En paralelo Allá Están los A 45 Del otro lado Tienen a 90 ¿Eh? Que grande Chango, estoy haciendo Un video turístico ¿Vamos?